¿Chacarelita? Chacarelita nomás, esto va con palma, va con mucha palma Vamos, vamos con palma Si la pegamos con la palma Muy bien, adelante Me dejó en una prenda pensando que me quería Pero tuve un deseo engaño porque la engranda mentía Vayan y pagos se alegran cuando suena una guitarra Con paisanos se acomodan porque andan buscando guardar Batando una chacarera, golpeando un bombo le muero En Santiago del Estreo Crímate a mi desvelo que yo te sigo esperando Fiel y firme es mi cariño, no lo tengas engañado Y si tengo alguna pena Son las cuerdas quejumbrosas Pero qué alegre es que suena Si canto a mi buena moza Cuando agarro la guitarra para cantar chacarera Un mozito enamorado sale a buscar compañera Cantando una chacarera, golpeando un bombo le muero En Santiago del Estreo En Santiago del Estreo ¡Gracias!